¡Adiós! ¡Adiós! En tu rincón deja de llorar, mira un nuevo sol y ven, y sabrás por fin como hacer feliz. Ya nunca más te dejaré detrás de ti yo siempre iré. No quiero hablar de lo que fue y recordar la soledad de aquel ayer Alegra los ojos, niña, y ven conmigo a olvidar las penas Que el viento de mi cariño está queriendo borrar sus sueñas Alegra los ojos, niña, desata el nudo de tus cadenas Ven, ven a mi rincón, déjate llorar, mira al nuevo sol Ven, y sabrás por fin cómo hacerme vivir a tu corazón Alegra los ojos, niña, y ven conmigo a olvidar las penas Que el viento de mi cariño está queriendo borrar sus sueñas Alegra los ojos, niña, y desata el nudo de tus cadenas Ven, ven a mi rincón, déjate llorar, mira al nuevo sol Ven, y sabrás por fin cómo hacer feliz a tu corazón La, 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 la